¿Cómo te sientes ya del gran día? Muy emocionada, muy emocionada. Nerviosa, pero de los nervios buenos, de emoción. Estoy muy feliz. ¿Estos nervios son mayores justo por compartir el escenario con tu mamá? ¿Cómo lo han vivido ya cuando hay sobre las tablas? Pues no, justo lo que les comentaba es que me pongo menos nerviosa porque tengo ahí a mi mamá, ¿no? O sea, creo que cualquiera teniendo ahí a su mamá, pues ya, no sé, se siente uno arropado, ¿no? Cualquier cosa mala que pueda llegar a pasar, ahí está mi mamá, ¿no? Pero yo creo que es muy exigente. Es muy exigente, pero no conmigo específicamente. Es muy exigente con ella misma y con todos. Y aparte yo le pido que sea más exigente conmigo también. Le digo, dime por favor el más mínimo detalle que veas, por favor, dímelo. Porque a mí también me gusta entregar el mejor trabajo posible, ¿no? Tienes la voz igualita, la de tu mamá. ¿En serio? ¡Ay, gracias! ¡Qué cumplido, gracias! Oye, ¿y tu papi cómo te coachea? ¿Qué dicen los ensayos? Ya me imagino que te ha visto y sabemos que tu papá es medio rudo. Pues fíjate que no, mi papá no ha venido a todos los ensayos porque pues están mis hermanitos, alguien se tiene que quedar con ellos. Pero mi papá, fíjate que se mete menos. Solo si le pido yo su consejo, oye, ¿cómo escuchaste esto? ¿Cómo escuchaste aquello? Pero si no, se mete menos que mi mamá. Mi mamá es más exigente. ¿Y los ensayos de papá, cómo los vives? Pues fíjate que conmigo no es celoso. ¿Ah, no? No, a mí no me ha dicho nada. Este, creo que está muy feliz por nosotras dos. Desde el momento que nos quedamos las dos, nos dijo, esto va a ser un momento mágico madre-hija. Y este, nos ha estado acompañando y estamos todos muy felices, todos. Oye, pues ya, con todo respeto, ¿tú cómo manejas esta situación que se ha manejado últimamente en los medios de que a lo mejor tu papi como que las pido un poco limitadas o desligidas? ¿Ven a dar entrevistas de que es celoso, de que las pido así como que, sobre todo a tu mami? ¿Cómo tomas críticas? Pues creo que se dio, fíjate que yo me enteré muy tarde de esto, pero creo que se dio en un evento que hubo hace poquito y fue más la organización del, digo, no quiero yo decir, este, de echar culpas, ¿no? Pero creo que fue una cuestión de organización del evento. Este, y pues, ojalá no se vuelva a repetir. Mi mamá siempre le ha encantado estar cercana con la prensa y dar entrevistas. Ahorita está bien concentrada, a ella no le gusta como salir antes porque me dijo, me dijo, si te preguntan, diles que ya estoy mayor y que me estreso. ¿Fue un malentendido? Creo que fue un malentendido, sí. Pero, ¿de años atrás se ha manejado esto de tus papis? Sí, yo sé, pero lo que yo siempre he dicho es que yo nunca supe como de dónde salió, vaya, no sé si fue antes de mi época, antes de que yo naciera, pero, este, siempre he estado presente toda mi vida, nunca supe de dónde, de dónde vino. Por lo menos a mí nunca me ha tocado ver o escuchar algo y digo, yo vivo con ellos, ¿no? Pero, este, pues, no sé. ¿Cómo toman justo dentro de la familia lo que se puede llegar a, lo que se puede llegar a decir de ustedes como familia, los afecta, lo platican? Pues, fíjate que, bueno, yo casi nunca he visto, este, ay, ahí voy, casi nunca he visto cosas, cosas malas, la verdad, por eso yo, yo siempre digo, a mí me encanta hacer prendo porque son bien lindos con nosotros, este, pero sí, creo que también en, en familia, haber crecido en una familia de artistas, también ya te da, este, como este callo de decir, no me va a importar lo que, lo que digan malo o bueno. Bueno, yo siento que, que los comentarios más mala onda han sido, por ejemplo, en redes sociales, como de gente de redes sociales, ni siquiera de prensa, pero pues sí, en redes también hemos aprendido a, que se nos resbale un poco más, ¿no? ¿Y cómo Fabiola es que se dice que le espantó a Fabiola Campomanes? ¡Ah! Eso, eso me dio muchísima risa. No, mi mamá siempre me ha dicho que Fabiola Campomanes es la persona más linda del mundo, me dijo, no, Fabiola es lindísima, y con mi hermano, pues, no, no va a estar. Claro, yo no la conozco, pero, pues, sí, es muy linda, yo la aceptaría en la familia. Yo la aceptaría, pero no anda, no, no, no. Tu hermano decía que la veía como una tía, más como un familiar, ¿lo habías? Pues sí, o sea, es que, pues, es de la edad de mi mamá, o sea, no, mi hermano tiene pareja y ella tiene pareja, o sea, creo que jamás hubo, hubo ahí. Otros dicen que querían dar el pollito. ¿Qué, quería qué? ¿A dar el pollito? No, nuestro pollito, no, pobrecito. Y, no, según yo nunca pasó nada, según yo nunca pasó nada. Oye, corazón, y para concluir, ¿cómo está la salud de tu tía? Ya ves que también recientemente nos dio su caso. Ay, que lo habían matado. De miedo, de miedo, de miedo. De miedo. De un susto de que lo habían matado. Ay, de eso no me enteré, Dios mío. Obviamente, gracias a Dios, no pasó. Pero se hizo muy viral en estos días. No me digas. No, yo no sabía de eso. No, creo que no nos enteramos de eso. Pues, digo, yo creo que, este, pues, son hermanos, ¿no? Digo, sí, sí. Si yo no estuviera con mi hermano y escuchara algo así, se me saldría el corazón, ¿no? Pero, este, con una llamada creo que se solucionó. ¿El de salud está bien? Sí, sí, siempre. En ocasiones especiales, claro, nos juntan. Somos, la verdad, una familia muy unida. El de salud está bien. El de salud está bien. Gracias a la pauta. Gracias a la pauta. Gracias a la pauta. Gracias a la pauta. Gracias.